¡Vamos! 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 ¡Ey Isaac! ¡Es por aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buena! ¡No os caigáis! ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venari! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué miedo que daba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡A la derecha! ¡Vamos! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Va, yo soy profesionales, no os hagáis casos! ¡No os hagáis casos! ¡Aprobe nada! ¡No me cae el libro! ¡No, bueno! ¡Oye, falta gente! ¡No, estamos hasta los amigos, ¿eh? ¡Triple!